María Corina Machado invitó a Maduro a negociar. Esto le respondió el régimen. La líder opositora de Venezuela exige a Nicolás Maduro que inicie una negociación con la oposición mayoritaria, destacando que el diálogo es la mejor opción para resolver la crisis política en el país. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. María Corina Machado hizo un llamado contundente al líder del régimen venezolano tras la derrota, la supuesta derrota, en las elecciones del pasado 28. La exdiputada le advirtió que debe entender que su mejor opción es entablar una negociación con la oposición antichavista y que reconozca la victoria de Edmundo. Machado insiste que Maduro debe basarse en el respeto a la soberanía popular. Manifestaban las elecciones donde, a pesar de la proclamación oficial del CNE de Maduro como ganador, González Urrutia fue el verdadero vencedor. La opositora anunció que su partido, la Plataforma Unitaria Democrática, mantiene la disposición para entablar conversaciones. Y también señaló que la mediación de países como Brasil, México y Colombia, quienes han mostrado interés en facilitar un proceso de diálogo, podría ser crucial para establecer términos claros y efectivos. Según Machado, estos países tienen un canal de comunicación con el régimen que podría ser determinante para avanzar en la negociación. Por su parte, el canciller colombiano ha indicado que se espera que los presidentes de Colombia, Brasil y México puedan ofrecer avances sobre sus esfuerzos de mediación en las próximas semanas. Mientras tanto, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ha reafirmado su posición y dice que no cederá ni capitularemos bajo ninguna circunstancia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que toda la comunidad esté bien informada. Esto es Noticias al Día. Todos tenemos derecho a reclamar un resultado a partir de la publicación. Si no tenemos los instrumentos, si el CNE no ha hecho la totalización pública a los actores, le expresamos a la sala electoral que no entendíamos qué hacíamos aquí, qué controversia se está herimiendo, porque la única institución autorizada para llevar adelante procesos electorales, totalizar, adjudicar y proclamar es el Consejo Nacional Electoral, pero todas esas actuaciones tiene que entregárseles a los actores participantes y ponerla a disposición de todos los electores a nivel nacional. Y ese hecho que tenía que suceder en 48 horas según la ley, hasta el momento eso no ha existido. Bien, allí por supuesto estos argumentos, pero imposible no preguntar y profundizar más, Osmari, sobre cuáles precisamente fueron los argumentos finos de González Urrutia para no presentarse. Sí, eso es muy importante, Nacho. De hecho te puedo contar que hasta ahora ese ha sido el foco de atención de la transmisión del canal del Estado venezolana de televisión que enfoca constantemente la silla vacía con el nombre Edmundo González Urrutia para marcar que no se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y esto también es importante ponerlo en contexto. Esto ocurre en momentos cuando hay una investigación penal que abrió la Fiscalía General de Venezuela en contra de Edmundo González y también de la líder opositora María Corina Machado. También es importante destacar que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia había insistido en que no comparecer ante esta sala por el tipo de convocatoria que se realizó en Tweet y Pearson, es decir, tenían que hacerse presidente acá, podría acarrear consecuencias de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente sin precisar a qué tipo de consecuencias podría estarse enfrentando. Pero además refería Edmundo González en la carta que hizo pública a través de las redes sociales que el propio presidente Nicolás Maduro quien interpuso este recurso contencioso electoral ante el Poder Judicial pues había dejado claro que si venía, pues si no venía iba a tener consecuencias y también si venía, pues iba a tener consecuencias si el tribunal consideraba que las actas o los materiales que consignaran ante esta sala, pues no tenían la competencia legal, el peso legal que ellos consideraran. Así que pues él destacaba su vulnerabilidad, su indefensión ante este proceso y también aseguraba que la intervención del Poder Judicial constituye una usurpación de las competencias que establece la Constitución Nacional corresponden únicamente al Poder Electoral. En este sentido, pues destacaba Edmundo González que el Consejo Nacional Electoral no ha culminado con el proceso de mostrar la totalización de los resultados incluyendo pues los resultados por centro electoral, por mesa electoral, hacerlos públicos en una página web que ya cumple 10 días, que está caída y presentar estos datos ante los distintos participantes en la contienda política. Así que estos fueron parte de los argumentos esgrimidos por Edmundo González para no presentarse, pues ahora se está a la expectativa de cómo podría reaccionar el Tribunal Supremo de Justicia ante esta pues inasistencia por parte de Edmundo González. En unas audiencias que vale destacar cuentan con la presencia del Fiscal General de Venezuela, Ter William Saab, que ha estado presente en las comparecencias de las personas que han sido citadas ante esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. No podemos como comunidad internacional cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. En las coaliciones de gobierno siempre hay diversidad y lo que han hecho los ministros es apoyar de manera irrestricta la postura que como Presidente de la República, y conductor de las relaciones internacionales de Chile, he tenido de manera muy clara. Por eso lo que digan presidentes de partido, desde mi punto de vista respecto a este tema, no es relevante. Quisiera su mirada, la mirada de la Conferencia Episcopal Venezolana respecto de lo sucedido en las elecciones y posterior a las elecciones. Bueno, nuestra mirada es una mirada de fe como pastores de la Iglesia. Vemos con preocupación y seguimos muy de cerca lo que está pasando en nuestro país. La jornada del 28 de julio se caracterizó por un clima democrático, de participación cívica. Se manifestaba allí la vocación democrática de nuestro pueblo. Sin embargo, los hechos que suceden posteriormente han traído gran inquietud, zozobra, tensión en la vida nacional y de diversas maneras nos hemos nosotros pronunciado acerca de ello. En el centro de estas tensiones está el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no haya dado a tiempo oportunamente y conforme a lo que está establecido en la ley los resultados electorales, se hayan dado los procesos de verificación de esos mismos resultados para luego proceder a las demás etapas que serían la proclamación del elegido. Los procesos se hicieron de forma rápida, desconociendo lo que está establecido en la ley y de allí han surgido una serie de tensiones que todos conocemos y que se hacen presentes no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional a través de los medios de comunicación social. Nos preocupa esta situación. Monseñor, permítame sumar a mi compañero Fernando González también a esta conversación. Sí, buenos días, Monseñor. Buenos días, ¿cómo le va? Y consultarle, siendo usted parte de la Iglesia en Venezuela, cómo está viendo justamente la situación social en las calles, la situación emocional, la seguridad de los venezolanos, que es el mayor temor ante la proliferación de la represión, de los secuestros y del encarcelamiento de muchos dirigentes y aún el asesinato de varios de ellos. En este momento, pues el clima predominante es el de tensión, aunque ya no está la población en la calle, porque la forma como han sido reprimidas las manifestaciones ha llevado a las personas a una actitud de mayor cautela. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.